Me han escrito en WhatsApp a las 3 de la mañana Y no he podido evitar que llora desconsolada No podéis ni imaginar lo que yo le admiraba Solo por su culpa llevo pendiente y me dejé barba Se ha morto George Michael 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 Y la puta ron de luz me la saca la importada Solo le dedicaré un par de cenas páginas Y el otro de Juan se deja de botar las manos Es que las ventas de los finanzas se han criticado Se ha morto George Michael 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 Se ha cortado dos, Michael Y ya nunca habrá Posibilidad De dar continuidad Al infierno y la presita es one and one Y ya nunca habrá Posibilidad De dar continuidad Al infierno y la presita es one and one Y ya nunca habrá Posibilidad De dar continuidad Se puede apreciar el guano de Juan Y ya nunca harás Tu similidad Tu similidad Se puede apreciar el guano de Juan